¿Usted iba a preguntar, señor González? Tengo una pregunta para mi amigo Agus Velosa, que sabe tanto de fútbol y conoce tanto de táctica. Y cuando en los minutos finales Palomino aparece rematando y se encuentra la pelota del portero de queda porque se la encontró, ¿en qué posición estaba Palomino o la...? Muy bien dicho. Muy bien dicho. Último minuto del partido. Sí, por eso. Y cuando ha hecho goles definitivos de cabeza, ¿en qué posición está Palomino? Que sale de un tiro de esquina y él va, lógicamente porque cabecea bien, a ubicarse dentro del área. Sí, sí. Pero estamos hablando de la elaboración, que no corte y coloque el pase ahí a dos metros y no se comprometa. No, necesitamos jugadores de la característica de un chorón terrestrepo, que arme desde el fondo, que no solamente le dejemos la responsabilidad a Magneli Torres, por Dios, que los laterales hoy fue un desastre, Dani. Sí, Dani, el técnico tiene que a propósito de evaluar, o si no otra vez volver a llamar a Duque. Claro que lo tiene que llamar. A Palomino y a Duque. Claro que lo tiene que llamar. El técnico tiene mucho mejor manejo de pelota y salida en calidad de local, más que Dani Aguilar. Así pues que Sachi tiene que hacer unas reubicaciones en ese equipo para el próximo sábado. Bueno, vamos a hacer una pausa. Y llamar también a Ibarbo como inicialista. Bueno, es que Ibarbo, ¿cuántos partidos? Y llamar a John Valencia, ya que no puede estar Sebastián. Yo creo que va a estar John Valencia. No se ponga ahora a inventar que voy a poner a Rafa Golinares, a Luciano González Equea para descrestar. Tienen que jugar John Valencia por Sebastián Pérez. Así de simplecito es. Yo no juego fútbol, le agradezco. Hay que jugar con toda la gente que tenga. Señor González, pero de una cosa sí estoy seguro. Es que si a mí me hubiera tocado dirigir este partido, yo no pierdo ese partido frente a la equidad. Una pausa y ya regreso con ustedes. A nombre de candados Echitul, el candado para que usted duerma con toda seguridad. Además, tenemos una variedad de candados para toda ocasión. Estos candados solamente los tiene Echitul. Bueno, hoy en el estudio nos acompañan dos modelos que han venido a visitarnos. Modelos profesionales. Sí. Y entonces le damos la bienvenida a Diana Cano y a Laura Bedoya, que han venido a acompañarnos. Son hinchas del programa. Bienvenida, Diana. Muchas gracias. Estamos muy contentos de estar aquí en el Superdebate. Si les gusta jugar al fútbol, les gusta el balón gol. Para meter golazos. Bueno, conclusiones de lo de Nacional hoy. Empezamos con el señor Luciano González Equear. Yo creo que ya hemos hablado suficiente lo mal que hubo hoy Nacional. Una sola conclusión. Cuando ganar es un deber, ganar el próximo sábado es un deber y ganar por dos goles. Solamente eso. Yo creo que pocas veces un equipo se ve con esa misión. Ganar por dos goles porque es obligación de ganar. Don Gustavo. Claro que Nacional por allí también ha tenido, como dicen por allí, la suerte del campeón. Porque es que en Ibagué jugó mal. Hoy no me pareció tan mal como si jugó en Ibagué. Como tan mal, mejor dicho, como lo hizo en Ibagué, fue súper mal. Hoy mejoró con relación a esa magra presentación de Ibagué. Así que acá mejorando un poco más de lo que hizo en Bogotá, haciendo un poco más de lo que hizo en Bogotá, puede, porque no... Es que es un gol la diferencia en ese instante apenas. Sí, señor. Don Che García. A mí no me gustó realmente el partido de Juego Nacional. No estoy de acuerdo con las declaraciones del técnico. Espero que hayan sido declaraciones, digamos, distractoras. No, formales para los medios de comunicación, para no mandar en cana al equipo, porque obviamente las cosas se hablan de puertas para adentro. Pero sí se necesita una actitud y mantener esa misma actitud durante los noventa y pico de minutos para el próximo sábado para que Nacional termine armándose, alzándose con el campeonato. Va a ser básico los primeros 15 minutos definitivamente para marcar el primer gol Atlético Nacional. Tiene que Nacional recordar aquel carácter que tuvo cuando el partido contra Junior, lamentablemente en el último minuto, ese gol de Riboneto, pero fue sensacional en los tiros de esquina, la agilidad y la propiedad de los recogebolas, la presión de 40 mil hinchas verdolagas. Bueno, ese jugador número 12 va a ser fundamental también para ese compromiso el próximo sábado de rato. Sí, señor. Gitano. Mire, si practican fútbol, oiga bien lo que le voy a decir, si practican fútbol, el señor Magnelli, Pavón y Rentería, si tratan de hilar jugaditas, no solamente van a ser tres, van a ser cuatro goles para sacar por la puerta de atrás al equipo de Alexis. Pero si no lo logran, es muy probable que nos llevemos una sorpresa aquí en la ciudad de Medellín. Bueno, y esperamos el domingo, eso sí, como dice el cirujano, el jugador 12, todos al atanasio, pero desde que empiece el partido, no voten corriente antes, que cuando empiece el partido ya está mamado, sin voz, no, es apenas arranque el partido, ahí es donde se necesita el apoyo del jugador 12, todos con Atlético Nacional, apenas empiecen el partido, no se desgasten antes gritando y haciendo boas. Desde que el minuto arranca el partido, toda la hinchada tiene que estar con Nacional, y eso va a ser un factor preponderante para que Nacional remonte el marcador y haga lo que tiene que hacer. Ya la boletería está vendida. La boletería está vendida. Ya le toca linchada, responder. Pero Rafa, pero es que el 12 ese jugador va a regular el equipo. Es el mejor lugar del equipo. Sí, pero el otro domingo lo vamos a tener aquí, el sábado, perdón, a las 6 y 20, todos aquí. No se desgasten antes del partido. A las 12, métanla toda. Y Medellín, Deportivo Independiente Medellín, viajó a Tijuana, México, porque va a enfrentar en un partido amistoso a la selección manita, don Gustavo. Sí, le viene muy bien a Independiente Medellín para conseguirse algún peso, ¿por qué no? Y sobre todo servir de sparring a la selección sub-23 de México que va a participar en la Copa América, porque tan raro los equipos nuestros sudamericanos van a encarar la Copa América a ganarla. Y los centroamericanos que son invitados van con nóminas sub-23, caso Costa Rica y caso también México. Pero la gran noticia, a mí lo que me alegra es que Leighton Jiménez va a estar en esta gira con Independiente Medellín y esperemos que regrese por la puerta grande, porque ha falta que nos ha hecho en un año donde no ha podido jugar. Seis meses de ahora y seis meses del año pasado donde hemos tenido muchísimos problemas en el equilibrio defensivo por falta de un hombre como Leighton Jiménez que fue lanzado por Leonel Alba. Y la otra buena noticia es que Jefferson Mena, que lo tuvimos acompañando el gran equipo de Rafa Colinares en uno de los colegios cuando vamos a visitarlos, está descrestando como lateral derecho y va a como titular a México Jefferson Mena con Hernán Bertuz, Leighton Jiménez que ya habló, Gustavo, Choto, Choronta, Alex como volante de recuperadores, el Chico Alex, Pardo, Luis Fernando Mosquera, Castrillón y arriba Treñez, la formación titular del conjunto ahora dirigido por el teacher Berrío. Hay rumores de Ayr y Amilcar Enríquez, jugadores que tuvo el señor Berrío en el Huila, a mí no me chocan para nada. Ni Ayr como central ni Amilcar Enríquez como mediocampista me parece que son elementos que podrían ser muy útiles manejados por el técnico que los supo manejar. Hoy se conoció lo de Edison Tolosa, parece que Medellín gira los ojos, la vista y el bolsillo a ver si puede contratar al hoy por hoy colegiador del fútbol colombiano Edison Tolosa del conjunto de los millonarios. Parece que me gusta demasiado el técnico teacher Berrío. ¿A quién no le gusta Tolosa? Es un gadorazo. Ahora yo sí hago una pregunta, ¿cuánto han salido de Medellín? Ha salido Vanegas, Conejo, Jaramillo, Leal, Carlos Auxedo. Son los que hasta el momento han salido. Bueno, por eso, ¿quién? No, pero sí me parece, si usted me quiere tirar esa pregunta a mí, ¿de cuántos hombres deben salir? Yo di una lista en que hubo como de 10 jugadores, así que hacen falta muchos jugadores que no merecen estar en el Medellín. No le han cumplido en nada. Hasta ahora no, pero yo creo que después de que se llene de motivos el técnico teacher Berrío, cuando regrese de México, debe tomar algunas otras determinaciones. Sacó usted a su San Salvador Vanegas, hombre. Sí, porque nos salvó en un partido, pero lo real en el transcurso del campeonato es que le fue muy mal. Ese hombre que esa tarde empujó al equipo, que era un seed campeador empujando a Medellín, ahora se va y no hay nadie que diga nada, pues. Se va y se va y tranquilo, San Salvador, lárguese. Por Dios, yo no entiendo eso. Oiga, y dejaron a Bruno. Ese moicano que ese día empujaba al equipo y levantaba la tribuna, ahora se va y se va como sin nada. Pero por un partido, por un partido. Y oiga, y dejaron a Bruno. Lección para que usted aprenda, por un partido no enaltezca tanto a la gente, porque usted por un partido lo llamó San Salvador. Claro, pero ¿quién lo dice? Usted por un partido dijo que era lo último en Huaracha. Oiga, ¿quién lo dice? El que habla de fenómenos a toda hora. Ve un peladito que toca la pelota y dice, ese es fenómeno. Y al otro día desaparece el muchacho. Sebastián Pérez es fenómeno. Duque es fenómeno. Trelles es fenómeno. Desde que usted le dijo fenómeno a Duque no volvió a jugar, ¿sí o no? Y Trelles no volvió a marcar goles. Vamos a ver, vamos a ver si no juega el sábado. Vamos a ver si no juega el sábado. Porque el nivel de Daña Aguilar le tiene que dar la titularidad al señor Duque el próximo sábado, mi querido técnico de Nazón. Le dijo fenómeno a Lewis Ochoa y Gianni suplente de Villanueva. No, qué barbaridad hombre. Tenemos preguntas rápidas en el chat. Ah, Lewis Ochoa es muy malo, pues. Lewis Ochoa es muy malo. No, no, no. Sí, señor, las preguntas en el chat. Bueno, entonces hoy los chateadores le preguntan, don Alfonso pregunta a Luciano González Equea. ¿Quiénes deben ser los titulares en la mitad del campo para el partido de vuelta el próximo sábado de la gran final? Palomino, Valencia, Cardona o Ibarbo. Cardona o Ibarbo y Magnelito. Ya le dio la espalda a Sebastián Pérez. No, está lesionado, papito. Sebastián Pérez está lesionado, pero no juega el sábado. Si estuviera Sebastián, era él y tres más. Muy bien. Dale, Mille le pregunta a don Gustavo Osorio. Nacional será campeón, tiene con qué remontar el marcador de la capital de la república. Nacional tiene con qué, claro, sí. Tiene mucha más nómina que la equidad, pero hay que respetar también al rival. Hay que ponerle ganita, la ganita que le puse aquí hay que ponerla por parte de Nacional. J.Beta le pregunta a Elche García. ¿Cuáles son las nuevas noticias que tienen los equipos antioqueños? Pues muy pocas hasta ahora. Nacional obviamente están jugando un campeonato. Itaúi nos muestra grandes noticias, tampoco en Vigado y Medellín. Algunos que salen y todavía nada claro quiénes llegan. Luis Verde le pregunta a don Augusto Velosa. Para el juego de vuelta del día sábado debe jugar Juan David Duque y Estefan Medina. ¿Cuáles cambios haría usted don Augusto Velosa? Sobre todo Duque, sobre todo Duque, ahora lo es. Medina, Barrito lo está haciendo muy bien. Ahí sí la tiene un poquito cabezona el técnico del Nacional. Y finalmente al gitano Aguilar le preguntan el juego amistoso del Medellín es cuándo y contra quién. No, no tengo idea realmente. No, el miércoles. El miércoles. El miércoles en Tijuana, México, Gitanillo. Bueno, vamos a hacer el sorteo entre las personas que han llamado a nuestras líneas telefónicas, en los que están aprovechados. Señor González, del 1 al 215, un número. 15. El número 15 corresponde a Francisco Vergara del municipio de Itaúi. 12 personas ven el programa, 5 hombres, 7 mujeres. Lo que dice la encuesta Ivoque, ven malas mujeres ya que los hombres. A ver, otra. El número 80. El número 80 corresponde a Hernan Darío López del barrio Prado Centro de Medellín. 8 personas ven el programa, 5 hombres, 3 mujeres. Che. 117. El número 117 corresponde a Luis Fernando Mesa del barrio Alfonso López de Medellín, 7 personas ven el programa, 2 hombres, 5 mujeres. En esa casa. A ver, Velosa. El 60 y 7. Bueno. Corresponde al municipio de Barbosa, en el departamento de Antioquia, Ofelia Bustamante. 12 personas están viendo el programa, 8 hombres, 4 mujeres. Finalmente, Kitano. El 8. El número 8 ya lo dieron, otro. 4. El número 4 corresponde a Carolina Pérez. Aristizábal en Bogotá, 11 personas están viendo el programa, 5 hombres, 6 mujeres. Vamos al chat, don Carlos Alberto Arbeláez. Muy bien, entonces vamos a mirar acá en el chat, 359 personas estuvieron hoy, gana, le voy a entrar al computador, gana 1111. Voy en el chat. Bueno, listo. 1111 ganó el computador. Vamos a despedir con el vitrinazo, vitrinazo. Tengo para Guillermo Caro Múnera, en Sabaneta, Aura María Caro, en La Ceja, Juan Guillermo Posada, que es hincha del Medellín, la gente de Bancolombia, Adriana María Londoño, que es hincha de Nacional, ahí en Bancolombia de la 65. También tenemos para Andrés Ruiz, Vicky Lopera, le damos vitrinazo y a la gente de Curazado, en Antillas Holandesas, que a esta hora hay como 80 mil colombianos viendo el programa allá. A don Roque Arona, a don Consuelo de Arona. A ver, Lucio. A Guillermo, a Darío, a Freddy, a Davinson, en el centro de Medellín, a la familia Herrera en Manrique y al profesor José Otero en el gimnasio Forma de Belén. Bueno, estoy haciendo votos por la pronta recuperación de mi sobrino, Edison Osorio, que está recluido en la clínica Soma. John William Pérez en Forinox, Carlos Peláez y familia en Massachusetts. A Juan Esteban Palacio, que hoy tomó su primera comunión. A Yori Sarmiento, María Solano, Enoch, Iglesia, Saura González, Eber Casalín, Claudio Alocarno, Rafael Pastrana, Nubia Bedoya, Yobet Terán y Ana Cecilia Solano. Jorge Luis Echeverri, el alcalde Hernando de la Rosa y familia es el alcalde de San Juan de Oragón. Saludos a toda esta gente linda. Igualmente a Fabián Augusto Sierra Muñetón, el alcalde de Maceo y su familia que nos están viendo. Vitrinazo para Luis Fernando Gómez, hincha de Nacional, que está asegurado a ganar la estrella número 11. Bueno, se nos acabó el tiempo a todos ustedes. Muchísimas gracias. El próximo domingo estaremos con ustedes en la gran final del fútbol. Dios les bendiga. Recuerden las palabras del salmista. En paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Dios me hace vivir confiado. Dios les bendiga. Permiso. ¡Toma impulso! Es el equipo deportivo de Rampagón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡El mejor gol de Colombia! ¡Rampagón! ¡Toma no! ¡Quién es por! ¡Quién es por! ¡El superdebate! Es el equipo deportivo de Rampagón. ¡Sí, señor! ¡El mejor gol de Colombia! ¡El superdebate! ¡Toma no! ¡Ráfago! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡El antioquia es pasión por lo nuestro!